¡Suscríbete! Pues, pásame a los scavengers de hoy, que estoy loco por irme de aquí ya. Bueno, chicos, bienvenidos a bordo. Supongo que estáis preparados porque nos vamos. Bueno, chicos, relajaros. Relajaros, que no vais a tener mucha oportunidad en nuestra aventura. Nos quiero presentar a nuestra electroandroide de vida aparente 7. Ella es Eva 7, pero llamarla Eva simplemente, y no os confundiréis. Pero tampoco confundiros con ella, porque ya no la veis tan guapa, tan angelical y tan mona ella. No tiene más que transistores, cables y pilas. O sea, es totalmente insensible. Y no va a durar en absoluto en entregaros a tres de vosotros a esos bichos horrorosos que os vais a encontrar en la nave a la que vamos. La nave a la que vamos se llama Aries. Vamos a estar allí dentro de muy poquito. Y como espero que ya sabéis, y si no os lo recuerdo yo ahora, solo uno de los cuatro va a tener billete de vuelta otra vez a casa. Preparados para la entrada en el hiperespacio. Gracias, Eva. Nave Aries. Antigua nave de transporte de la Agencia Interespacial. Posición. Órbita inestable en torno al planeta Ago. Acceso posible únicamente durante los 52 minutos del eclipse entre el planeta y uno de sus satélites. Periodo del eclipse, 168 horas. Detectada la presencia de diversas formas de vida alienígena. Existe además una colonia de seres mutantes, en su mayoría hostiles a los humanos. Valoración del riesgo. Extremo. Bueno, pues ya hemos llegado, estáis todos listos y preparados, pues me llevo a Marisa y a Adolfo para la primera misión. Así que venga, vámonos. Tranquila. Tranquila. Toma. ¿Qué pasa? ¿Quién se va a tirar a este tanque asqueroso y maloliente? Yo, yo misma. Sí, pues vártase tú. Te voy a explicar la prueba como es. Ahí tenéis un cañón de luz enfrente que nos va a mandar un rayo de luz fotónico aquí donde estamos arriba. El que se quede arriba, que eres tú en este caso, vas a tener este espejo con el que tienes que recorrer.